Bueno aquí estoy, estoy filmando un poquito a ver como quedó el pastilla. Ya está terminado esto, pero falta poner la pastina nada más. Así que ahora se lo voy a ir mostrando, espero que les guste. Ahí estoy filmando para un cachito. Acá está el famoso hombre araña que hice para los chicos para que lo vean. Estoy humedeciendo todo porque tengo que pasarle la pastina todavía. Acá nosotros teníamos una puerta que cuando la cambiamos la abría hacia afuera, así que tuve que inventar algo. Y la bajadita que viene acá, que es para saltar con la silla arriba, mi señor. Hay una mariposita de acá. Ay, parece que la pisaron, pobrecita. Bueno, más o menos así está claro. No. Vale. No. 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 Gracias.